Hola, hola, soy Sonia Cáceres, hago parte de Karol Academy. Hoy vamos a elaborar un hermoso collar con perlas y chips de piedra picada. Espero les guste. Para la elaboración de nuestro collar vamos a utilizar pico de loro, argollas, tapa nudos, escalachín, separadores, chips de piedra picada, perlas número 8 en color gris, nylon 4.5 libras, tijeras dragón, pinza plana, y tabla de diseño. Bueno, acá yo tengo mi nylon 4.5 libras, lo he cortado doble y voy a pasar candelita para unir las puntas. Miren, entonces aquí lo uní y voy a tomar un tapa nudos, lo voy a pasar acá, miren, meto acá, tomo un escalachín, y lo paso una y dos veces por el escalachín, paso el nylon. Aquí ya lo pasé, tomo la pinza plana y ajusto, voy a cerrar mi escalachín, lo cierro y con las tijeras corto el exceso de nylon. Llevo el tapa nudos arriba, me ayudo con la pinza plana nuevamente, para cerrarlo, para cerrarlo, y acá, voy a tomar la argolla, voy a tomar una argolla, la voy a abrir con ayuda de otra pinza, y la paso acá. Paso acá, tomo el pico del oro, lo paso por la argolla, y cierro la argolla. Nuevamente me ayudo con otra pinza. Continúo entonces con, les voy a la parte, al otro extremo, aquí ya lo he quemado también, como al inicio, y voy a empezar a meter los chips de piedra picada, con los separadores. Entonces, y eso, así en el orden, como se encuentra, en nuestra tabla de diseño. Entonces, chips, los separadores, y luego vamos a encontrar, nuestras perlas grises, número 8. Miren, llevamos abajo, ven como se va viendo. Recuerda, que puedes tomar clases presenciales, en nuestras tiendas de Cali, Bogotá, Barranquilla, y Bucaramanga. Ahora sí, continuemos con nuestro video tutorial. Ya colocamos las perlas, que era el final, y pasamos el tapa nudo, por el nylon, y tomamos un escalachín, lo llevamos abajo. pasamos el nylon, por el tapa nudos, ahora, aprieto acá, con la pinza, y voy a cerrar, el tapa nudos, con la pinza. Corto, el exceso de nylon, y voy a colocar, una argollita, en el tapa nudos. Abre la argolla, y la paso, en el tapa nudos, y nuevamente, cierro. y ha quedado, nuestro collar. Espero les haya gustado, nuestro video tutorial, no olviden suscribirse, a nuestro canal, darle click, en la campanita, y seguirme, en mis redes sociales, como Sonia Cáceres, Raya el Piso Accesorios, y Sonia Cáceres, Raya el Piso Masterclass. Nos vemos, en una próxima ocasión. ¡Suscríbete!